El proyecto que voy a presentar se denomina adaptación de casos clínicos a la docencia del grado en Logopedia y es uno de los proyectos de innovación educativa y mejora de la calidad docente del servicio de formación permanente e innovación educativa de la Universidad de Valencia, que durante el curso 2017-2018 ha recibido una ayuda dentro del programa de renovación de metodologías docentes. Este proyecto es continuación de otro anterior titulado Creación de un corpus audiovisual de casos clínicos en Logopedia del Plan de Innovación Educativa de la Facultad de Psicología del curso 2015-2016. De hecho, el proyecto actual tiene varios puntos en común con el anterior. Los vídeos se han realizado en la clínica de Logopedia de la Fundación Lluís Alcañís Universitaria de Valencia, con el personal, los recursos y los pacientes que habitualmente allí son atendidos. También tienen en común tanto los profesores participantes como el objetivo fundamental, presentar diferentes momentos de la práctica clínica logopédica que sean pedagógicos, es decir, que se muestren herramientas o técnicas utilizadas en la evaluación, diagnóstico o rehabilitación y que se puedan utilizar en diferentes materias impartidas en el grado de Logopedia. Para tal fin, se han seleccionado diferentes casos clínicos, con patologías diferentes. Pacientes con trastornos de la voz, del habla, con trastornos del lenguaje de origen neurológico y pacientes con malformaciones orofaciales son algunos de los casos que se presentan en estos vídeos. De cada caso particular, se han seleccionado diferentes momentos de la práctica clínica, en los que se presentan cuestiones de interés recogidas en la historia clínica, test o tareas utilizadas durante el proceso de evaluación o técnicas y recursos propios de la rehabilitación. Recuérdese que en la praxis clínica se utilizan recursos y tareas susceptibles de organizarse en distintas dimensiones, que van de lo más cualitativo a lo más experimental, de lo más ecológico al máximo control de laboratorio, del microproceso al macroproceso. Recordad también que tanto las tareas cualitativas como los test desarrollados con un máximo rigor, experimental, aportan información y en la mayoría de los casos la utilización combinada de ambos es necesaria para una atención logopédica óptima. Tal como os he dicho previamente, en estos vídeos se han seleccionado instantes que para nuestro equipo de profesionales tienen un interés pedagógico y pueden ser utilizados en distintas asignaturas del grado en logopedia. Por último, agradecer al Vicerrectorado de Políticas de Formación y Cualidad Educativa de la Universidad de Valencia, al equipo de canal de la Facultad de Psicología, a los profesores participantes en el proyecto, a la Fundación Lluís Alcañís Universidad de Valencia, a las logopedas y a los profesionales que han trabajado en la edición final de estos vídeos. A todos ellos les damos las gracias por su confianza, comprensión, trabajo y colaboración. Y cómo no, agradecer a los pacientes y a sus familiares, a todos ellos les agradecemos su colaboración y participación, ya que sin su consentimiento este proyecto no sería una realidad. ¡Gracias!